Xenoclash Xenoclash Un juego lanzado en el 2009, desarrollado por Ace Team, una empresa chilena que empezó siendo conformado por 3 miembros fundadores. Cabe destacar que originalmente iban a hacer un RPG llamado Xenoclash, pero fue cancelado y en su lugar se hizo este juego, Xenoclash. Que en esencia es lo mismo, de hecho es el nombre del mundo de Xenoclash. Esta obra fue nominada en el apartado de Excelencia Visual en el Festival de Juegos Independientes Anual del 2009, pero fue superado por Machinarium, un juego que hablaré en otra ocasión. Xenoclash es bastante bizarro, más o menos como Bastion, solo que este juego va más allá de lo extravante. Este juego llega a ser grotesco sin perder su encanto. El juego comienza con el protagonista, Gat, que se encuentra huyendo de sus hermanos y hermanas después de matar a padre y madre, una criatura que puede criar a varios hijos. El protagonista junto a Daedra, que no es una de sus hermanas, sino una acompañante, desea alejarse de las garras de sus hermanos. Mientras que van descubriendo lugares mucho más alejados de donde se habían criado, incluso algunos lugares que habían sido olvidados por ciertos habitantes de ese lugar. Encontrando a personajes como Golem, que es un ser que fue encerrado por su propia gente, y simplemente decidió esperar a que alguien lo liberara para ser de utilidad en algún momento. A la par de esto hay flashbacks que nos explican por qué el protagonista llegó a la conclusión de que hacer parricidio era la mejor idea. Todos suponen que fue debido a que se alejó de su familia y pasó tiempo con los Corweed, que es generalmente una tribu que vive en los bosques. Pero la realidad es más oscura. Si no quieres saber nada del juego, acá se vienen los spoilers. Salta en el minuto que marco en pantalla para saltear esta parte y no arruinarse la sorpresa, y al mismo tiempo seguir viendo mi opinión del juego. Al final resulta que la razón de por qué Gat quiere matar a padre y madre es debido a que descubrió un secreto. Ese secreto resulta ser que no es su padre ni es su madre, es una criatura extraña que rapta bebés y los crea como si fueran suyos. Pese a eso, el protagonista no lo mata ni tampoco decide revelar el secreto, lo que lo revela es Golem. Ya más o menos se habrán dado cuenta que, coloquialmente hablando, este juego se podría decir que es bastante falopa y en el buen sentido. Cino Clash es un face person shooter donde se enfoca en la lucha cuerpo a cuerpo. El juego no carece de armas de fuego, pero son complicadas de usar, ya que debido a la época en la que se ambienta, que es la época cenozoica, pero combinado con fantasía. Las armas de fuego suelen ser como trabucos o pistolas que lanzan bolitas de metal. O sea, son cosas que no hacen tanto daño y al mismo tiempo te las pueden tirar los enemigos con un codazo que te pueden pegar. Así que el hecho de que las armas sean muy rústicas hacen que te enfoques más en dominar el combate cuerpo a cuerpo. En cierta medida me recuerda al Dark Messiah of Might and Magic. No solo por el hecho de usar el Source Engine, sino por el hecho de que ambos son juegos hechos con Source y se enfocan en exprimir todo el potencial pese a no ser hechos por Valve. Dándonos un combate que si bien por momentos puede ser tosco o pesado, es bastante llamativo y bien pulido. Te da la sensación de que realmente estás luchando en ese lugar y cuando te caen a piñas realmente sentís que se están tirando todos encima. Además de que los dos juegos son de fantasía y al mismo tiempo son lineales. Cosas a criticar en forma negativa de la jugabilidad del Xenoclash sería el hecho de que no se puede saltar. Realmente le baja puntos porque me hubiera gustado ver ciertos combos mediante patadas. Se pueden hacer algunas pero son muy específicas que tenés que hacer en momentos muy justos. Aunque bueno, el plus de no tener el salto es que no lo utiliza el juego. Pero me hubiera gustado ver secciones de plataformas en Xenoclash. El soundtrack creo que es la segunda vez junto a Alien vs Predator 2010. Que puedo decir que me decepcionó. No es malo, no es bueno, simplemente se podría hacer muchísimo mejor. Tampoco puedo decir que es mediocre porque no lo es. Simplemente podría haberse hecho muchísimo mejor. La banda sonora muchas veces es el último ingrediente para que una obra pueda hacerte sentir inmerso en ella. Creo que el tema que más me gustó fue Family Reunion y algunas partes de Forest of Freedom. Y el tema final de los créditos. Más que nada porque me trae recuerdo de algunos juegos así con ambientaciones lúgubres y góticas de algunas obras de PlayStation 1 como Medieval o Jersey Devil. Solamente que su banda sonora es mucho mejor que la de Xenoclash. La mayoría logra andar ambiente pero no sobresale como algo, como lo visual de este juego. Xenoclash por alguna razón carece o no tiene para seleccionar en forma manual el idioma en español. Ni siquiera con subtítulos. El problema no es que no sepa inglés sino que hay personajes que al ser bestias o criaturas súper deformes es como que la forma de hablar que tienen es muy rara y a veces no se le entiende lo que dice. Y bueno, ya que hablamos de las voces, bueno, hay que destacar, ¿no? Lo que el doblaje en sí que tiene. Y es que hay criaturas que me gusta el doblaje. Por ejemplo, el de padre y madre que así con una voz medio así que... Realmente yo me creo que una criatura hable así, ¿no? ¿Por qué traes a ellos aquí? Es mi bebé. No dejes de ir a mi bebé. Pero después hay personajes que tienen una voz que no parece como que actúan. Es como que leen nada más. Y entre ellos tenemos a The Adra que es un personaje principal de Xenoclash. Que es la acompañante de Gat. Y al mismo tiempo cuando habla parece como que está leyendo las líneas de voz. La que le dio vida al personaje. O sea, me hubiera gustado que le ponga más énfasis a eso. Lo veo. ¿Quién era ese? Alguien de mi familia le envió. Un Hunter. ¿Lle envió a un Hunter después de ti? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuándo empezó a empezar? ¿Cuándo empezaron tus hermanos y hermanas a tratarlos como enemigos? Yo no tengo ningún problema porque prefiero un buen juego de 4 horas a que algo que te dure 20 horas y sea tremendamente aburrido. Además sé que lo agarré en oferta a 26 pesos, a 80% de oferta. Era prácticamente un regalo. Yo creo que por ese precio lo vale. En conclusión. Si sabes inglés. Buscas un juego en primera persona con combate cuerpo a cuerpo. Que sea elaborado pese a ser tosco. Y que sobre todo sea un juego exótico. Xenoclash es algo que deberías jugar. Además en lo personal recomiendo comprarlo en oferta. Y no me molestaría que su secuela dure más. Aunque todavía no jugué esa continuación. Y en algún momento voy a hacer un video hablando de ese juego. Así que nada. Espero que les haya gustado esta crítica. Y nos vemos en el siguiente video. Hmm, así que esto es lo que se les pasa por la cabeza a los chilenos cuando dicen la UEA. Bastante interesante la verdad.